¡Suscríbete al canal! Inoportuno es novela amistad, inoportuno es el sonido de esta voz Virtuoso, afortunado, favorecido, bien agraciado Son formas de decirlo, es lo que hace a una persona Afortunado es generoso, afortunado es el sucio, afortunado es aquel que no le importa ¿Dónde vino? Afortunado es lo que siente la pasión, afortunado es lo que dice la verdad Afortunado es lo que tiene la emoción, afortunado es lo que ve la realidad Inoportuno es superficial, inoportuno el dinero es Inoportuno es tu verdadera amistad, inoportuno el sonido de esta voz Inoportuno es el sucio, afortunado es el sucio, afortunado es el sucio, afortunado es aquel que no le importa Afortunado es el sucio, 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 afortunado es el ¿Dónde vino?